Este domingo se retoma la campaña de esquí escolar de la comarca de la Riva Gorza con un total de 26 participantes, todos ellos alumnos del CPI Benavarre y el CEI Cervín de Campo, que disfrutarán hasta el próximo viernes de 20 horas de cursos de esquí en Aramón Cerler, gracias a la gestión del Servicio Comarcal de Deportes y a la subvención de la Diputación Provincial de Huesca. El Servicio Comarcal vuelve a apostar por esta iniciativa que pretende acercar la nieve a los estudiantes de la comarca. Así nos lo explicaba el responsable de Deportes de la comarca de la Riva Gorza, Marco Salamero. Pues venga, empezamos con esa campaña de esquí escolar que ha salido en la Riva Gorza, no con todos los centros, pero con un par de ellos. Cuéntanos. Eso es, pues bueno, en este año 2022 se vuelve a retomar la campaña de esquí escolar que hace, bueno, se ha tenido que parar un par de años por la pandemia. Esta es una campaña que en tiempos ya la ha organizado directamente la Diputación Provincial de Huesca y este año nos ha transferido a nosotros la campaña. Sí que es cierto que ellos hacen una subvención de 100 euros por niño, en el caso de Pernocta como son los coles que van aquí de la Riva Gorza. Y eso pues al final es justo este domingo 27 de marzo en el que inician su semana de esquí escolar. Estarán hasta el viernes y son los coles del CPI de Benavarra y el Cervín de Campo, que al final serán 26 niños y niñas los que acudirán a disfrutar de esta semana. ¿Cuáles son las edades? ¿Cuál es el programa? ¿Qué van a hacer? ¿La actividad? Sí, pues mira, pues las edades de la campaña es a partir de 10 años, pero en este caso son niños de cuarto, quinto y sexto de primaria. Que son también un poquito en función de lo que han querido ofertar desde el cole, pues que alguna vez oferta algún curso en concreto, porque siempre lo hacen de esa manera. El programa, pues el domingo lo recogen desde la empresa de viajes que realiza la actividad, lo recogen en Benavarra y después en Campo y ya suben a Villanova, que es donde tienen el albergue. Y después todos los días se levantan sobre las 7 de la mañana, desayunan, se vistan, se preparan todo. El autobús los lleva a pistas y allí hacen pues clases de esquí durante la mañana, comen y después la idea es esquiar un poquito después. La situación es que es justo este domingo, cambian el horario de la estación, adelantan la apertura y también el cierre, por lo que ahí tendrán que acabarlo de coordinar con los responsables del cole. A ver cómo lo organizan, por no madrugar tampoco demasiado, pero al final serán 20 horas de esquí las que realizarán. Bueno, y una vez que salen de pistas, bajan al albergue, allí se duchan, meriendan y luego hacen actividades por la tarde. También el jueves, como es el último día, lo que se hace es una pequeña visita a Benasque para que hagan alguna compra y vean el municipio. Y después, a última hora, después de cenar, se hace una sesión de discoteca, que lo llaman así, y además les entregan los diplomas acreditativos de haber realizado el curso. Y el viernes, una vez finalizan los cursillos, comen en pistas, bajan al albergue y ya recogen las maletas y vuelven a sus domicilios. Porque no implica que haya que saber esquiar para juntarse. Habrá distintos niveles entre este grupo de 26. Eso es, eso es. Está abierto a todos los niveles. Aquellos que han esquiado, que no han esquiado, ahí no hay distinción. Porque además de estos 26, pues también allí se juntan con niños y niñas de otros centros. Si mal no recuerdo, esta semana van de un cole o del instituto de Alcolea, me parece que eran. Así pues también vale para hacer vínculos o lazos con otros niños y niñas de otros centros. Vamos, yo también recuerdo que ya aprendí a esquiar en estas campañas, así que habrá más de uno que también seguirá o hará lo mismo que yo en sus días. Perfecto, pues a ver qué tal va la campaña circular, que el tiempo parece que no es del todo malo, ¿no? Bueno, el tiempo... Que no veamos mucho el sol, la nieve de estos días ha hecho... Eso es, habrá bastante más nieve que cuando hicimos nosotros nuestras campañas allá por enero, que entonces tuvimos muy buen tiempo, pero la nieve era justita y vamos, ahora sé que nieve hay muchísima, vamos a ir para esquiar por pista, fuera de pista, vamos, abundante. La cuestión será el tiempo, a ver si aguanta todos los días y pueden disfrutar de esas 20 horas de esquí sin ningún problema. Pues esperemos que así sea. Ojalá que sí. Y el propio Marco Salamero nos hablaba de otra propuesta, en este caso de llenar el Alcoraz para apoyar al fútbol femenino, un proyecto en el que colabora la comarca de La Ribagorza. Es el objetivo del proyecto Alcoraz por la Igualdad, como decimos, al que se une la propia comarca, con el reparto gratuito de entradas para el encuentro del próximo sábado, 9 de abril, a las 18.30 horas, en el que se medirán la Sociedad Deportiva Huesca y el Zaragoza Club de Fútbol, ambos femeninos. Se entregarán estas entradas gratuitas a todas aquellas personas que lo soliciten previamente contactando con el Servicio Comarcal de Deportes en el 974-546-562, en actividadesscd.org, en Graus, en la oficina ubicada en Casa Heredia, y en Benasque, en el Polideportivo. Así nos lo explicaba el responsable de deportes de la comarca de La Ribagorza, Marco Salamero. Las entradas que comentabas. Vale, bueno, pues desde la Sociedad Deportiva Huesca se está buscando, se está intentando lograr llenar el Alcoraz en un partido de fútbol femenino. Este partido será el sábado 9 de abril, y si no mal los recuerdos, a las 18.30. Y bueno, se ha hablado con diferentes instituciones, la comarca de La Ribagorza es una de ellas, y bueno, hemos gestionado 100 entradas para todos aquellos vecinos de nuestra comarca que quieran acudir al partido, pues es muy sencillo, solo tienen que contactar con nosotros, ya sea por teléfono, por mail o acudiendo a las oficinas, que en Graus estamos de lunes a viernes por la mañana y el jueves por la tarde, y en Benasque los miércoles por la tarde y los viernes por la mañana, tan fácil como ponerse en contacto con nosotros y reservarnos las entradas, y a partir de la próxima semana nosotros las repartiremos. Así que todos aquellos interesados ya saben lo que tienen que hacer. ¿No tienen ningún coste? Nada, las entradas son a coste cero, las entrega la comarca sin tener que abonar ningún precio. Pues a un mayor aliciente, ¿no?, para que se anime la gente. Eso es, sabemos que en otras comarcas también lo están moviendo, han creado desde la sociedad deportiva una web para este evento, y bueno, pues desde aquí todo lo que sea apoyar para visibilizar o darle mayor crecimiento al fútbol femenino, pues desde aquí estamos dispuestos y eso, y esa es la idea de poner las 100 entradas a disposición de nuestros vecinos, así que los animamos a todos a que boten las entradas, que todavía nos quedan unas poquitas, y se note la gente de la Riva Gorza en el Alcoraz. ¿Pueden venir personalmente o...? Sí, para recogerlas pueden venir personalmente, o bueno, nosotros por los medios que tengamos las podemos hacer llegar o intentaremos hacerselo llegar a aquellos vecinos que no sean de Graus. Perfecto, pues muchísimas gracias. A vosotras. Gracias.